Definitivamente, ¿qué partidazos los de la Eurocopa? Partidos de entrega, partidos de sacrificio, partidos de buen fútbol, de táctica, de estrategia, de irrespeto, porque no se dejan llevar simplemente por el nombre de una selección, sino que además salen al todo, sin dejarse pasar por encima, sin dejar ni una sola gota de sudor guardada. El juego de esta mañana de Croacia frente a España fue fantástico, magnífico, virtudes, goles por todos lados. Morata, un jugador resistido, insultado, resultó siendo una de las grandes figuras del juego. Después vemos Francia frente a Suiza, un partido espectacular con goles, donde hubo de todo, donde Suiza en la primera parte manejó todo el control del juego y no dejó actuar al equipo campeón del mundo. Después Rodríguez tiene un penal para el 2-0 y al desperdiciarlo, al atacar el arquero francés, se viene toda esa planadora francesa con Canté, con Polva, que se marcó un golazo, con Griezmann, con Benzema, que fue una de las grandes figuras, con Mbappé, que no apareció dentro de lo normal, pero sigue siendo el gran Mbappé, con Codan y Finn. Pero Suiza, de nuevo, pone el juego y lo iguala. Esto es fútbol puro. ¿Y por qué hago este comentario de Eurocopa? Porque me voy a la Copa América. Una Copa América tacaña, una Copa América con pocos goles en su mayoría, una Copa América donde por momentos uno siente que los juegos son aburridores, donde Colombia tiene que salir a respetar al máximo, aunque aplaudí la táctica de Colombia frente a Brasil, pero salió a respetar al máximo cuando puede hacer historia. Cuando hay momentos donde uno tiene que sacar, atacar más, Ecuador necesitó frente a Brasil. Y me van a decir, es que la C tenía nueve bajas, pero las nueve bajas de Brasil son titulares cuando les dé la gana. Y Ecuador salió a buscar el resultado y clasificó. Entonces, esa es la gran diferencia. En el fútbol europeo no se respetan la camiseta. Por el contrario, la camiseta empuja para ganarle al rival y hacer historia. Acá nos quedamos en que hay que jugar amarraditos porque son Brasil o Argentina. Un abrazo para todos.